Y el senador por la Alta Gracia, amable Aristi Castro, denunció que desde los Ministerios de Turismo y Medio Ambiente se pretende privatizar la playa de Macao. Dijo que los altagracianos se opondrán a esa posibilidad. Nosotros tenemos 55 kilómetros de playas. Tenemos 45 mil habitaciones turísticas. Existen unos proyectos que están aprobados por turismo y por medio ambiente, no así por los ayuntamientos. Y lo puede aprobar turismo en los ayuntamientos, que sea. Los altagracianos no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, el cierre. La privatización de la playa de Macao. Bueno, Aristi Castro dio estas palabras, llamó la atención del presidente de la República, Danilo Medina. Busca que él sea sorprendido con respecto a este tema.